Soy un pobre venadito que habito en la serranía Soy un pobre venadito que habito en la serranía ¿Cómo no soy tan maxito? No, bajo al agua del día, de noche, poco a poquito Y en tus brazos vida mía Le dije a una muy bonita que así me lavaba el paño Le dije a una muy bonita que así me lavaba el paño Me contestó la maldita Si usted quiere hasta los baños No mal vengase temprano Porque tarde le hace daño Ya tengo visto el nopal donde le corta la cuna Ya tengo visto el nopal donde le corta la cuna Como soy hombre formal No me gusta tener una Me gusta tener de a dos Por si se me enoja alguna Quisiera ser perla fina de tus lúcidos paredes Quisiera ser perla fina de tus lúcidos paredes Para darte de besitos y morderte los calientes Quien te manda estar bonita Y hasta a mi me comprometes Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización Las viejitas a centavos Las muchachas a tostón Los yernos a seis centavos Y las suegras de pino Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una niña mosca muerta De esas que hay mamá por Dios Pero salen a la puerta